El 27 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con el objetivo de reforzar acciones que sensibilicen a la opinión pública sobre diferentes aspectos relacionados con las drogas y su consumo. Hoy queremos abordar este tema en la radio en compañía de los técnicos, técnicas de la Unidad de Atención al Dependiente de nuestra ciudad, unidad que pertenece a la Concejalidad de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arucas. Por ello se encuentra en nuestro estudio Jessica Guerra como concejala responsable en esta materia. Bienvenida a la radio, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, concejala. Y también se encuentra Delia Pereira, que es trabajadora social de la unidad. Delia, bienvenida a la radio también. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Insistir en que será el próximo día, 26 de junio, este día internacional. Bueno, pues ¿cuál es el mensaje que este año la Organización de Naciones Unidas ha decidido transmitir a la ciudadanía? Pues bueno, este año la ONU fija el lema, hablemos de drogas, la información salva vidas. Es un lema, Juan Carlos, que invita a todos los ciudadanos, a los agentes sociales, entidades, gobiernos, a hablar sin tapujos, a hablar sin tabú sobre el tema de las drogas y sus realidades, realidades que acompañan a esta problemática, pues con el objeto de analizar y de buscar soluciones conjuntas un poco encaminadas no solo a la atención, sino también a la prevención de este problema. Por un lado, nos dice el lema, hay que hablar claro, firme y de forma real sobre las consecuencias que se generan a nivel de salud, tanto física como psicológica y social, y que se derivan de ese problema de las drogas, y por otro lado, hacen hincapié en que nos informemos con fuentes fiables, ¿vale? Muchas veces cuando no lo son, pues hacen mucho daño, a veces por desconocimiento, a veces por interés. Es muy importante tener en cuenta esto y comprometernos de alguna forma, todos y todas, a evitar compartir información que no tenga esa base científica. Es muy importante. Y sobre todo con los jóvenes, Delia, ¿no?, que son los que más expuestos están a este peligro, ¿no? Sí, exacto. Los jóvenes, por las características de su propio ciclo vital, son más vulnerables, están construyendo su identidad y, por tanto, hay muchas cosas que aún no tienen del todo claras, ¿no?, además del resto de las características que acompañan a esa edad. Es muy importante también tener en cuenta esa última parte del mensaje, salvar vidas y su relación con la información. Si bien es cierto que muchas de las drogas o muchos consumos no tienen como consecuencia directa e inmediata la muerte de alguien, a veces sí, lo sabemos. Es verdad que el proceso adictivo nos lleva muchas veces a la destrucción gradual, poco a poco, en todas las esferas de nuestra vida, hasta que en muchas ocasiones, bueno, se producen enfermedades, a veces terminan de esa forma o no, pero bueno, eso de salvar vidas relacionadas con la información, bajo mi punto de vista, es importante resaltarlo. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante hablar de drogas sin tapujos? Sobre todo con los jóvenes. Sobre todo con los jóvenes, pues, básicamente porque los estamos preparando para afrontar situaciones peligrosas relacionadas con el consumo. La información es una parte fundamental en la prevención, no es la única, tiene que ir acompañada de educación, tiene que ir acompañada el fomento de estilos de vida sanos y demás, pero es fundamental. Si nosotros no abordamos esa parte con nuestros hijos e hijas o con cualquier otra persona, realmente van a tender a buscar esa información en fuentes que no siempre son del todo seguras y que en muchas ocasiones, al no ser suficiente y buena esa información, entendida como fiable, pues, lo experimentan o, ¿no? Buscan esas sensaciones o esa información que ya tienen previamente con la experimentación. Y creo también que tenemos que aprovechar que la pandemia ha generado una conciencia de la salud por encima de cualquier cosa. Y hablar de esto, como decías, que hablar de drogas, pues, salva vidas. La verdad que es un lema bastante bonito y que es la realidad. Toda información, pues, nos puede salvar la vida. No la vida, entendiéndola como que nos vamos a morir, sino la destrucción que podemos ver si llegamos a un consumo extremo. Y tenemos que aprovechar esta conciencia que ha generado la pandemia, aprovecharla. Hay que sacar lo positivo de todo. Y que esto es importante, el trabajar por la salud. Y la unidad de atención a las drogodependencias también está para eso, para hablar de la droga, para realizar acciones para prevenirlas. Y que a toda la unidad, pues, nos tienen ahí. Para cualquier duda, somos fuentes fiables y, como decía Adelia, tenemos que tirar de las fuentes fiables. Es importante eso, que asesoramos no solo presencialmente, sino también a través del Facebook, Guad de Aruca, ¿vale? Igual es fiable la información que se da en otras unidades de atención a las drogodependencias que estén homologadas, ¿no? Me parece importante decir dos o tres fuentes fiables, ¿vale? Como es la FAD, por ejemplo, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, el Plan Nacional sobre Drogas y la propia Dirección General de Salud Pública. Solamente comentarte una cosilla con respecto a la importancia de hablar de drogas con los jóvenes y demás. Tenemos que incorporarlo a nuestras conversaciones con nuestros hijos de forma normalizada. Igual que hablamos de la importancia de comer sano, igual que hablamos de la importancia de hacer deporte, igual que hablamos de cualquier problema social o cualquier problema político. Es decir, hay que hablar de drogas. Se tiende a pensar que no hacerlo es mejor o hacerlo fomenta, ¿no? O reafirma esa parte de experimentar, de probar, pero es al revés, ¿no? Tenemos que, ya te digo, tratarlo de una forma normal y... ¿Y cuál es la forma más adecuada, precisamente, a la hora de hablar de drogas con nuestros hijos? Sí. ¿Cuál es la forma más adecuada? Pues, primero, mantener la calma. Eso a veces es difícil, pero es muy importante porque nos va a permitir tener un diálogo, dialogar con ellos de una forma tranquila, en la que se cree un clima de confianza, porque en realidad lo que nos interesa saber es un poco la información que tienen ellos ya, si es errónea o no, y poder tener la oportunidad de desmitificar todas esas informaciones que no están claras, ¿no? Entonces, es muy importante hacerlo así, desde la tranquilidad, desde el no juzgar, desde la escucha. Escuchar no solo es pararte a oír, sino también es entender, es acercarte a sus posturas, empatizar con ellos, con su edad, con su necesidad de vivir cosas nuevas, ¿no? Y todo eso. A veces nos cuesta encontrar el momento, o buscamos el momento que nosotros consideramos que sea ideal para hablar de todo esto, y muchas veces no llega. Entonces, o nos cuesta encontrarlo. Bueno, es importante, pues, utilizar cosas que pasen en nuestro entorno, pues, una noticia, simplemente preguntarle a él qué opina sobre las drogas, sin darle muchas más vueltas. Ser claro en la información es fundamental. Se tiende a dramatizar, a generar miedo, ¿vale?, con informaciones que no son reales, y eso es percibido por ellos como mis padres no tienen ni idea de drogas. Hablamos hoy de la información y de su importancia. Es imprescindible que los padres se formen, se informen bien sobre las drogas para poder hablar de una forma veraz con los hijos. No hace falta ser expertos, pero sí manejar un poco esos mitos, ¿no?, que puedan estar ahí para poder ayudarles, básicamente. Creo que, bueno, por todo lo que estás comentando, y además creo que estás marcando algunas pautas a la hora de acercarnos a nuestros hijos, muchos padres pueden estar perdidos. Si te parece, podríamos dar algunos consejos o técnicas para hablar de este asunto tan importante como es el tema de las drogas con nuestros hijos. ¿Qué cosas o herramientas podríamos brindar a la gente para que aborden este problema? Sí, como bien decía, ya he dicho algunas de ellas, pues eso, no juzgar, ¿vale?, intentar escuchar y comprender, tener información clara y real, no dramatizar, pedirle su opinión, intentar aconsejar y no imponer, ¿vale?, sobre, porque a veces es yo quiero o como yo me entere, ¿no?, entonces es un poco, pues facilitarles el diálogo en ese sentido, ¿no?, y poder educarles desde la calma que genera un clima de confianza. Es un poco aplicar la coherencia, tampoco es nada muy, ¿no?, bueno, aparentemente no es complicado, pero en realidad sí que lo es. Sí, puede ser. Sí que lo es. Bueno, el tema de no generar discusiones con los chiquillos, ¿no?, o sea, escucharles sobre todo, informarles y saber su opinión, ¿no? Sí, la discusión a veces, confrontar con ellos, lo que muchas veces provoca es que ellos se reafirmen en su idea de consumir o de, ¿no?, o de alguna forma posicionarse frente a lo positivo de la droga y no frente a lo contrario, que es lo que realmente preocupa. La base de todo esto también, de cualquier conversación, es estar bien informados, si no tienen una información clara de lo que se va a tratar con su hijo a la hora de hablar de drogas, pues lógicamente no se va a llegar a buen término, o sea, hay que informarse y saber lo que es la realidad, ¿no? Exacto. Los padres tienen que ser, tienen que dar información, es decir, tienen que ser de confianza, es decir, ellos tienen que percibir a sus padres como personas que realmente saben y son conocedores de lo que se está hablando, porque si no simplemente, pues, dejan de ser importantes para ellos como fuente de información y de educación frente a la sustancia. Es muy importante esa parte. Bueno, ¿mantienen todavía las charlas en los centros educativos también, desde la UGAD, para informarles? Sí, sí. Trabajamos con los alumnos, como siempre, a los centros educativos que lo demandan y, por supuesto, esas intervenciones preventivas se dan también a las familias. Y todo este tipo de cosas y aspectos, quizás profundizando un poquito más, las tratamos en ese tipo de talleres o de intervenciones. Este año, además, para conmemorar este día, la Unidad de Atención al Dependiente de Arucas, en colaboración con algunos usuarios de la unidad, han realizado dos mensajes preventivos que se han venido emitiendo durante toda la semana aquí en Radio Educa. Si les parece, vamos a escuchar la experiencia de aquellos que han pasado por este problema, que siguen abordando el problema día a día para no consumir. Escuchamos. 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Para conmemorar este día, los usuarios y usuarias de la Unidad de Atención a las Drogodependencias de Arucas han querido lanzar un mensaje a las personas de nuestro municipio para que se conciencien del riesgo que supone el consumo de drogas y las consecuencias que se puedan derivar del mismo. Yo soy una persona que he estado mucho tiempo metido en la mala vida. ¿Qué es la cuarta vez que recaigo? Yo estoy en la caída. Por ese camino, lo perderás todo. Perderás a familia, perderás a ellos. No puedo pedir un crédito. Mi vida depende de lo que gano al mes. Me metí aquí en el Calda-Luca y gracias a ellos hasta que hoy en día me siento bien. Tengo mi familia, tengo a mi pareja estable, tengo mi casa y mi vida la llevo bien. Yo le diría a esta juventud de corazón que eso no es camino para seguir destrozándote la vida, porque por ese camino lo perderás todo. No merece la pena tanto sufrimiento sin sentido y tanto tiempo gastado. Bueno, acaban de escuchar a usuarios de la unidad de atención al drogadependiente con este mensaje clarísimo, muchos de ellos exponiendo su experiencia. A mí me gustaría saber cuáles son los objetivos que desde esta unidad se plantean con la emisión de estos mensajes. Luego vamos a escuchar a otros que nos quedan, porque son muchos más los que han participado. ¿Cuál sería el objetivo fundamental? Pues yo diría que son dos principalmente. Por un lado, el de esta campaña, el de concienciar y sensibilizar sobre los riesgos y las consecuencias, los problemas reales que ocasiona un consumo de drogas o un problema adictivo. Pero queríamos que no fuera una información dada tanto por parte de los técnicos o de la experiencia técnica con las personas que sufren este tipo de problemas, sino que fuera esa realidad vivida y sentida por los usuarios que son los que la padecen, ¿no? Hacerlos partícipes a ellos también. Exacto. Porque al final son los que la gente, la ciudadanía, pues puede ver que se puede salir también, ¿no? De la droga es importante también lanzar ese mensaje. Si buscas ayuda, pues puedes conseguirlo. Y estos son mensajes que tras también lo duro que es oírlos y que también emocionan, pues ves que hay salida de la droga y es lo que tenemos que lanzar también, ese mensaje. Eso es súper importante lo que está diciendo Jessica ahora porque estamos acostumbrados a hablar o a centrarnos mucho en las consecuencias de los problemas que evidentemente existen, pero existe también una solución, un... o sea, objetivos muy marcados, una lucha detrás de todo esto que hay que valorar en los chicos y chicas que están pasando por un proceso adictivo y un proceso terapéutico, perdona, y sus logros. Es decir, de esto se puede salir. De hecho, muchos de los que han participado en esta campaña lo han conseguido, lo están consiguiendo, ¿no? Porque esto es un trabajo diario, ¿verdad, Delia? Por eso tienen esa perspectiva también de solución, ¿no? Vamos a escuchar también otros mensajes, ¿no? Porque hay dos cuñas que estamos lanzando durante la semana con motivo de este día. Estuve metido en el alcohol. Y yo me metí con 13 años. He perdido muchas cosas, he perdido mi familia, he perdido todo mi trabajo y me he encontrado muy mal. Me separé por el tema del alcohol y siempre de huerga. Las consecuencias verdaderas son más profundas. Lo dejé por muchas ayudas que me hicieron aparte escargarucas. Piensen en que lo que hacen hoy va a durarle. Todo lo que te va a dar es malo, todo. Vas a perder todo lo bueno por culpa de lo malo. Que se llevan fuera a tiempo antes de que sea tarde. Cuanto más lo evites, mejor será para ti y para tu familia. O sea, consejo, amigo. 26 de junio. Bueno, ahí están el resto de mensajes de personas que han participado en esta campaña y un apunte también que creo que es significativo. Hablamos de drogas ilícitas. En este caso se habla del alcohol, que es una droga lícita, pero que también genera muchísimos problemas sociales. Exacto, cuando hablamos de problemas y de consecuencias derivadas de drogas, no podemos hacer distinción entre las legales y las ilegales. Bueno, para aquellos que no conozcan la unidad de atención al drogodependiente, ¿qué es esta unidad? Concejala, ¿qué nos podría decir al respecto? ¿Cómo funciona y qué servicios presta? Además de tener un capital humano inigualable, creo que hay que poner en valor todo el trabajo que realizan y sobre todo el que realizaron durante la pandemia, que poco se ha valorado, la verdad. Leía el otro día un artículo de los héroes con batas blancas, pero no solo los de los hospitales, sino también los de las unidades de atención a la drogodependencia, que estaban ahí repartiendo el tratamiento para que las personas usuarias pudiesen estar lo más cómodos posibles en su encerramiento, porque la verdad que fue una situación bastante dura y yo tengo que felicitarles a todos los compañeros y a las compañeras de la unidad, que la verdad que hicieron un trabajo muy, muy bueno por los vecinos y vecinas tarucas y los colindantes que también reciben de nuestros tratamientos, ¿no? Pues la unidad de atención a la drogodependencia es un servicio de tratamiento ambulatorio que trata a las personas que tienen problemas adictivos con o sin sustancias, que ya Adelia podrá explicar un poquito mejor, no solo hay adicciones con sustancias y no solo se interviene a nivel asistencial, sino también se realizan programas dirigidos a personas que tienen problemas de consumo y sobre todo también trabajamos la prevención. Ahora también vamos a aumentar esos talleres y demás, porque gracias a la Dirección General que nos va a subvencionar con una cuantía mayor, pues vamos a poder realizar esa parte preventiva que ya existía, pero que la vamos a ampliar a mucho más, así que ya vamos a hacer un mejor trabajo preventivo, que es muy importante. Bueno, háblanos también del objetivo, Delia, que persigue un proceso terapéutico. Básicamente lo que se persigue es normalizar la vida de la persona que ha estado durante un tiempo normalmente prolongado, consumiendo drogas y centrando toda su vida en eso, básicamente. Lo primero y la base está en eliminar un poco esa necesidad de consumir físicamente hablando, ¿vale? Nosotros le llamamos el proceso de desintoxicación. Insisto en que es algo físico porque no nos podemos quedar en eso, es decir, la desintoxicación es importante para trabajar el resto de los objetivos, como es la deshabituación y la reinserción de la persona. Ahí ya no nos centramos tanto en la parte física, sino más en reestructurar hábitos, eliminar riesgos, intentar de alguna forma solucionar los problemas que se han venido derivando de su consumo, tales como deudas, problemas con las familias, problemas judiciales, problemas económicos de cualquier índole, un poco eso. Y bueno, centrándonos un poco en la inserción que va aparejada con la deshabituación, todo lo que tiene que ver con la formación, con el empleo, con el encontrar de nuevo un lugar en la sociedad, ocupando el tiempo, evidentemente, en actividades que supongan un óseo sano, ¿no? Y que les ayude de alguna forma, no solo a apartarse de la vida que estaban llevando hasta ahora, sino prevenir las recaídas. ¿Y qué ocurre con aquellas personas que no superan este proceso terapéutico y que, vamos, no pueden superar el problema a nivel ambulatorio? ¿Habría que ingresarlos en centros terapéuticos? Sí, existe esa posibilidad. No todo el mundo lo necesita, pero es importante este dato porque hay mucha gente que desconoce que desde las unidades de atención ambulatorias, como somos nosotros, gestionamos los ingresos en unidades residenciales, lo que se conoce como centro, ¿vale? La desintoxicación se puede hacer a través del hospital, doctor Negrín, que tenemos una pequeña unidad ahí, y después existen centros donde se trabaja esa deshabituación e inserción, pues, a nivel residencial, un poco alejado de los riesgos que le impiden en este momento conseguirlo de forma ambulatoria. Muy bien. Pueden ser muchas las razones. Estamos casi terminando, me gustaría saber también, concejala, qué intervenciones o proyectos se realizan en la unidad, además de la atención a usuarios con adicciones. Sí, aparte de la prevención que estábamos hablando antes, que ampliaremos y ya presentaremos aquí en la radio, pues, el nuevo programa de prevención, tenemos un programa de integración social que se llama Cultivando Vida, ya estamos trabajando en los huertos ecológicos y ahora vamos a desarrollar, gracias a la colaboración de la Consejalía de Cultura, cuenta conmigo que es un proyecto muy bonito, pero que lo que implica es la integración social de verdad, para que puedan participar en las diferentes actividades de cultura, con un acompañamiento y también, pues, que participen en las actividades del municipio. Muy bien, bueno, pues, no sé si quieren añadir algo más con respecto a todo lo que estamos abordando sobre los servicios que presta la unidad. Recuerden que el trasfondo de estas intervenciones que estamos realizando en el día de hoy es que el próximo 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Nelia, ¿quiere apuntar algo más? Simplemente recordar dónde estamos y un poco los teléfonos y demás, por si alguien nos necesita. Estamos en la calle Bruno Pérez Medina, número 6, Sí, vale, bueno, cerquita o en la misma estación de Guagua, de aquí de Aruca. Nuestro correo electrónico es el cat.arucas.org y los teléfonos el 928-622-2613 o el 928-6001-82, vale. Nuestro horario es de 7 a 2 de la tarde en este momento. Muy bien. Vale. ¿Consejala, quiere añadir algo más? Sí, que ahora mismo estamos trabajando en el segundo plan municipal de drogas que lo elaboraremos durante este año 2021 y que vamos a conocer mejor la realidad para poder hacer lo que les comentaba antes, el plan de prevención. Es importante actualizar este plan y estamos trabajando en ello. Delia Pereira, trabajadora social de la unidad, gracias por estar aquí. Informarnos, un saludo, Delia. Gracias a ti, Juan Carlos. Y Jessica Aguirre, aconsejala de Bienestar Social también. Gracias por acompañarnos en la radio e informar. Un saludo, hasta la próxima. Muchas gracias. Algo de música, 10.40 de la mañana, volvemos.